La Voz del Viento No habrá fronteras ni ningún impedimento Quedaremos hacia el mundo de este espadimento Siente la brisa, la voz del viento Pasando por mares libres, por los desiertos No habrá fronteras ni ningún impedimento Quedaremos hacia el mundo de este espadimento El viento pasa y traspasa las mirallas A paz y no descansa, tú lo sabes, se la arranca Disparación, sentidos y paradero Y un sonido se contagia con la opción de los latidos aquí Hacemos arte, va a amar y pegarte a ti Que la mujer brilla por la sensación y así No se satura la idea que sea Representamos aquí la foto, clica y allá por esconder Se espera que las piedras crucen en el río Adentro yo miro como en el rap Esto ha crecido, ya lo veo Mi respeto a todo que se ha pulido En el camino somos muchos y varios conocidos Fócate lo que a ti te gustaría hacer Esto se sienta, se mantiene intacto en la piel Chico, madafa, padece el ayer No se fila junto a la estómica y fría No arrima hacia arriba, cualquiera sea el clima Hacia arriba o baja lo que activa Mantiene resonancia en vida Aunque el escenario a diario esté radiante o en ruidas No se cobra por palabras dirigidas o recibidas Solo habla lo que creas certero Y unas palabras más y unas palabras menos Solo comunica como única persona con una identidad Si tienes calidad, la lírica, calor demuestra en esta música Y qué tal, cómo quedará tu alma Almacenada en cada celula Formando formas que fortalecer una verdad Palabras sobran cuando nos referimos Algo que es el tipo, no acudamos al son del sonido Hip hop, conexión con el toque, sutil y femenino Y así representar como generas y luchar y unir Diferente pensamiento en esto siendo que Soy libre y no te miento Ya lo siento que todos pisamos en el mismo pavimento Que no exista distanciamiento Pero si es de pensamiento Unión de cierto mar y somos un único intento Sin impedimento Es presencia en cultura, natura, madura Persevera y que fluya, que no exista la censura Comprimose, donce Acordes que llegan, porque yo no llego Seguí mi propia ley Mis palabras te han ganado y mi simboloso El rapa no lo sé No sé, no sé, no sé, no sé, no sé Para dejar la cara para el mañana Por rimas emociones Acordes que llegan, porque yo no llego Seguí mi propia ley Mis palabras te han ganado y mi simboloso Y el rapa no vale Prepárenos a la cara para el mañana ¡Suscríbete! 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 Gracias.